Hola que tal amigos, aquí nos encontramos con las patojas Hola Bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos lo que es, estamos continuando con los alimentos para los perritos Ahí está Carmencita, a ver que nos cuenta hoy Como estaba diciendo Ana, estamos en este proyecto de cambiar ese alimento a lo que es alimentando a los perritos buscando las casas más necesitadas y bueno también disfrutando a los perritos se ven que necesitan también alimentarse Esa es hembrita va, ahí se vino a parar ahorita ya hueleó la comida Buenas tardes doña, ¿cómo es que se llama usted? Doña Carmen Venimos ahora a darle comidita a sus perritos no sé si los pudieran traer para acá Vamos a pasar adelante con permiso Anabel no aguanta las dos cargas No Bueno, ahí se pueden dar cuenta ustedes de que ya acá están los los perritos Ya huelieron Ahí hay un michito también Hay cuatro perritos Ay, les gusta Hay platillos rojos también para que le den a los demás Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito Gatito, gatito Ahí traen ya el gatito Es hembrita o machito Ah, es macho Por eso está bravo No quiere Sí No, está bravo No quiere No sabe de lo que se va a perder No sabe de lo que se va a perder Le doy Ahí le va a dar Carmen En la mano Ahí está, bella Ay, Dios le gustó Él no sabía del manjar que se estaba perdiendo ¿Cómo se llama el gatito? Gato ¿Cómo se llama el gatito? Gringo Gringo Ah, se llama gringo Porque es canche No Ay, puta Ahí déjeselo Échenle más a ese perrito que le gusta El gato El gato come pero despacito Miren pues se lo están quitando Ahí le vamos a dejar un poco al gato para que le den cuando no estén los perros Ahí le vamos a dejar Este, ya desparasitaron a los perros Sí, porque si los acaban de desparasitar les va a hacer mal si les damos otra vez Entonces le vamos a a dar pero Ajá Ahí las patojas van a preparar los desparasitantes para cada perrito También estoy viendo de que hay uno que tiene giote Y hay algo que se me olvidó ustedes pero primeramente Dios en otro video ahí lo vamos a estar mostrando Hay algunos perritos que hay algunos perritos que no que tienen pulgas también y ese medicamento lo dejé en la mesa Sí es el piofín es un polvito que se les echa para que ellos boten la pulga lo que pasa es que él estaba comiendo mucho Sí Sí solo agarró lo que pasa es que la piofín la piofín la piofín la piofín la piofín la piofín ¿o que él lo estaba viendo? No lo hubiera visto Ahorita le van a echar lo que es el desparasitante a ese perrito Ahorita le van a dar a ese Échselo de un solo Ahí está Ya se lo tragó Ahorita van a luchar a otra Ahí ¿Ya? ¿Ya esa? No Ahorita le van a echar la otra jeringada esa Ya se lo dieron también Le van a dar al gato a ver cómo lo van a luchar ahí pero que le van a dar Le van a dar No se vio porque le tapaba Bueno así es como nos vamos a despedir de este video Las patojas ya están preparando para irnos a otro nuevo hogar Sí esperamos ahí con nuestros amigos que nos sigan apoyando nos sigan animando con sus comentarios ahí Y que les parece todo lo que andamos haciendo Sí siempre que andamos contentas ustedes la verdad de que hoy sí hizo una tarde muy muy bonita hoy no está lluvioso dijo Tal vez algo te van a decir por qué andamos dándole desparasitante a los pero hubo alguien que nos orientó sobre todo eso andamos dando por eso es que le damos porque nos dijeron como tenía que ser verdad y no es que porque solo nosotros sepamos que alguien nos orientó por eso nos andamos dando un veterinario dijo sí sí así es mire el gatito se quiere quedar con toda la caja de él bueno entonces nos vamos a ir ajá sí también ahí que le den una bolsa para echarle ahí le vamos a dejar más comida a los perritos ahí las patojas lo están echando en la bolsa para que le den los demás días que le den poquito entonces para que se vayan acostumbrando bueno entonces nos despedimos de este video nos vemos hasta la próxima amigos bendiciones para todos hasta luego chau Gracias.